El gobierno regional de Lima y la municipalidad provincial de Guaruchirí aunaron esfuerzos para hacer realidad y mejorar un total de 14 kilómetros de carretera en el tramo del centro poblado Calahuaya-Mariatana. Convertido en realidad, este proyecto beneficia a miles de hombres del campo que necesitaban vías adecuadas para colocar sus productos en el gran mercado de Lima metropolitana y facilitar el acceso a los turistas que desean conocer los atractivos naturales del distrito. Señor gobernador, como venimos teniendo en Chatacancha el compromiso de nuestro gobierno regional de apoyo a nuestro distrito parecía un poco imposible, parecía muchas dudas para poder empezar. Pero fue la unión de las cuatro comunidades quienes ponieron la fuerza para tomar la decisión y hoy día señores ya está culminada la carretera, estamos acá, creo que la comunidad de Mariatana está muy contento, satisfecho por concluir esta obra importante para el distrito. Por su parte, el alcalde provincial de Guaruchirí, Hugo González Carguavirca, resaltó la decisión del mandatario regional al laborar en forma mancomunada por el progreso integral de esta parte de la serranía de la región Lima. Porque nuestro presidente regional ha sido uno de los iniciadores para que esta región Lima se cristalice, porque esta región Lima es una región nueva y que bien presidente, felicitarte también por esa iniciativa porque a veces hablamos de Mariatana, provincia de Guaruchirí, región Lima Los hermanos de la patria, los hermanos de los ministerios piensan que Mariatana, provincia de Guaruchirí es igual que hablar de San Borja, hablar que hay miraflores por el nombre de Lima y por eso presidente, nosotros apoyamos la iniciativa de que la región Lima sea cambiada no sea región Lima, sino región de la independencia. Nelson Chuy expuso ante la comunidad sobre los recortes presupuestales que está sufriendo el gobierno regional con el pretexto que no funciona la descentralización En otro momento, anunció que seguirá invirtiendo en estos proyectos por lo que destinará recursos para la rehabilitación de 7 kilómetros de vía desde el sector de Arbolito hasta Pampa Rodeo, en el centro poblado Chatacancha La iniciativa fue saludada fervorosamente por los comuneros deseosos de contar con mejores rutas de comunicación para unir los pueblos e impulsar los circuitos comerciales Porque realmente estamos muy contentos de que esta carretera sea realidad 14 kilómetros con el esfuerzo de los cuatro comunidades Muy pocas veces se ve un trabajo entre comunidades vecinas que trabajen en forma mancomunada Esto es digno de resaltar Por eso es que el alcalde, ahora hemos quedado en que la carretera de 7 kilómetros también vamos a apoyar igual que en esta Con mil galones, el alcalde provincial y mil quinientos galones de gobierno regional Para hacer realidad, la carretera de 7 kilómetros del día de hoy es necesitada En la ceremonia de inauguración, pobladores y autoridades expresaron su apoyo a la visión de desarrollo de la gestión regional que ofrece oportunidades a los sectores más alejados y necesitados consolidando la descentralización ¡Gracias! ¡Gracias!